¿Qué tal gente? ¿Cómo andan? What the fuck? Se me fue y puse el otro ¿Cómo van gente? Un videito más para un poco de cejo Una reacción más Vamos a ver un video bastante Interesante Juegos baneados De Twitch El título exacto es Supongo que esto va a ser mi reacción, lo jugué Como el último video que vimos de las maduras Puta madre Todos los juegos baneados de Twitch en un video Lista completa Me parece interesante, voy a tomar mi desayuno ahí Tranquilo Así que pongámonos modo reacción ¿Se ve bien? El otro día mientras estaba en internet Me encontré con el clip de un streamer En el que repasaba la lista de juegos baneados en Twitch Pero este está mal cuadrado, loco Lo que provocó que me diera cierta curiosidad Por averiguar de qué se trataban Y en esta ocasión Voy a mostrarles precisamente esto Ya que a lo largo de este video Voy a presentarles una breve descripción De todos y cada uno de ellos Debe considerarse Que no podré mencionar el nombre de algunos juegos Hola, hola, hola Ahora Y tal como se establece en Twitch Esta lista siempre se está actualizando Salud, este espana Con el buen loquendo Comencemos con la lista 3DX Chat Este es un simulador Por cierto El de la miniatura creo que es el Yandere Simulator Ese juego que todos los youtubers jugaban en el 2015 creo En 2017 Que se desarrolla en un entorno multijugador Uy Donde el objetivo principal es que puedas socializar con demás personas Y así obtener una pareja Puedes personalizar tu personaje como lo desees Y tener encuentros Ya sea en playas, fiestas O en tu apartamento Donde además de bailar Se pueden hacer otras cosas Que no podemos mencionar en el horario familiar Artificial Girl 1, 2 y 3 En estos juegos Puedes crear a tu chica perfecta Hasta era puro juego random Tratándola bien y demás Para que al final Ella acceda a tener todo contigo Y con todo Me refiero a todo Me distaste con el anuncio Puedes interactuar con ella Tanto en interiores Como en exteriores Donde irán forjando No, esa chica se parece a la de Death Note ¿No? Artificial Academy 1 y 2 Este juego se desarrolla en una típica escuela japonesa Donde puedes interactuar con... Todos son juegos de estos Estudiantes Y formar relaciones entre ellos Puedes elegir a tus compañeros de clase Así como al personaje que deseas representar Sin importar que este sea Un hombre Una mujer O un maestro Todo tipo de relaciones son permitidas Y se muestran de una manera Que deja poco a la imaginación Sinceramente No me sorprende el hecho De que haya sido prohibido Butler Este es un juego de peleas en 3D Donde las chicas van perdiendo ropa Conforme al daño que reciben en batalla El mismo causó controversia Debido a que el único personaje varón Podía implementar un movimiento especial En el cual abusaba de las otras peleadoras Y después de acabar el juego Se podía visualizar escenas Donde estas chicas Participaban en estos enfermos Una idea disparatada En el Steve FighterZ No sé cuándo vi un meme de eso BMX triple Este fue un juego lanzado en el año Pero obviamente va a ser baneado Pero bueno Este video Está nombrando todos los juegos Que son porno nomás Porque obviamente los videos porno son baneados O está mencionando juegos Que antes sí estaban Que no estaban prohibidos Y ahora sí El 80% de estos juegos Por ser porno Claro Puta madre loco Igual quiero ver Veámoslo Esto hay que verlo como si fuera Juegos No porque pueden pasar piola Como que mira Es no Pero tampoco es Mira por ejemplo Están manejando su bici Que podrían considerarse aptas Solo para adultos Además El juego contiene una opción En la que los personajes femeninos No presentan ningún tipo de ropa En la parte de arriba Dejando al desayuno Juegos no Porque de verdad son divertidos Puede ser Ahí está El juego no fue muy bien recibido Por la crítica Existen muchos usuarios Que lo recuerdan con cariño Presumiendo haber pasado horas en él Con un soundtrack Que fue halagado por la mayoría Cobra Club No sé si llamara esto un juego Pero en Cobra Club Nos encontramos en un baño Donde lo único que tenemos que hacer Es tomar fotografías De nuestro amigo Allá abajo Mientras tanto Nos veremos envueltos En distintas conversaciones Donde intercambiaremos Este tipo de material Honestamente No sé por qué Alguien se tomaría la molestia De programar algo como esto Sin comentarios Esa necesidad de la chumera Este es un juego RPG En el que controlamos A siete chicas Que eran criminales Y conforme vamos avanzando En la historia Tendremos que ayudarlas A reformarse Así como a combatir Sus miedos Fácilmente Podría ser un RPG Normal como cualquier otro Sin embargo El juego presenta Una cuestionable mecánica Con la que supuestamente Alejamos tentaciones malvadas De las protagonistas Cuando usamos esta opción Básicamente vemos A las chicas En posiciones sugerentes Y con poca ropa Bueno y no son Estos parecen niñas En esta lista En este juego Nos ponemos en los pies De un sujeto Que es un perdedor En la vida Ya que además De ser explotado En su trabajo Su esposa duerme Con otro hombre Con el cual ya tuvo Dos hijos Mientras todos viven En la misma casa El juego parece ser Una completa burla De las personas Que viven en esta situación O alguna similar Ya que aunque no lo crean Tristemente esto ocurre En el mundo En el que vivimos Sé que solo fue hecho Como una broma Pero de igual forma Aprovecho para recordarles Pero por qué fue baneado Pero por qué fue baneado Eso si no debería banearse Hola soy amigo Como pueden ver Es algo muy sencillo Pero también resultó Ser enormemente ofensivo Ya que en él Controlamos a un hombre blanco El cual sale a eliminar A todos aquellos Que son diferentes a él ¿Cómo? No hace falta No seas pendejo Esto si está bien cagón Hosting En este juego Tal cual controlamos Un nepe Y probablemente por eso Fue prohibido Oh weón Pero si dejamos esto de lado Este juego no ha sido prohibido Porque yo lo vi Al Miguelillo jugándolo Este juego no ha sido prohibido Ahorita tú buscas Miguelillo Miguelillo ¿Ves? Hola a todos Y el vídeo es un día más Arrandomás Hace un mes Hace un mes Jugué un juego Que consistía en La calidad de la misma Pene Estuve dos horas En directo Controlando Una polla El juego es muy raro Literalmente acabo de decir En directo Hoy este vídeo Te ha hecho mierda La verdad Pero te lo paso O sea Lo voy a tomar Como si no fuera El título que dice Porque la verdad El título no Bastante promedio No debería ser No debería ser eso Fuera de juego Le voy a dar su dislike Loco Pero igual está entretenido Le doy su dislike Porque el main Lo que ha agarrado Es Buscar juegos Ha hecho Ha copiado y pegar Todo el texto De una página Seguramente Y poner el vídeo Loco La verdad Pero igual está entretenido No deberías aburrirte Fácilmente Contexto te lo cuesta Pero me estás mintiendo En el título Gretzo 1 y 2 Este es uno De los pocos juegos Que conocía De esta lista Ya que en su momento Generó un impacto Tremendo en el mundo Del internet Y no precisamente Por buenas razones Este es un juego Italiano Que fue hecho Con el propósito De ser extremadamente Ofensivo Y repudiable A la vista Del público común En este mod Desarrollado A base del motor Gráfico de Doom Nos enfrentaremos Frecuentemente Con figuras Asociadas al cristianismo De una manera Bastante violenta Y grotesca Con el uso De múltiples armas Si tienes una tía Religiosa Muéstrale este juego Y es casi seguro Que a la pobre Le dé un infarto En ese preciso momento Ya que tanto Como enemigos Y niveles Presentan diseños Que podrían hacerle Perder la cabeza A los más adectos Del hogar Bueno Tampoco está en clip Bait Harem Party Este juego Al igual que Dramatical Murder Es una novela gráfica Y fue prohibida Por el mismo motivo Ya que en determinado Punto de la historia Los protagonistas Se ven envueltos En relaciones Que son presentadas Y extendidas Con lujo de detalle Si te interesa Saber más Sobre la misma Puedes buscar Por tu cuenta Aunque yo te recomendaría Que mejor no perdieses Tu tiempo House Party Como bien lo dice El nombre En este juego Nos encontramos En una casa En la que se está Dando una fiesta En ella Podemos interactuar Con las invitadas Y dependiendo De la forma En que les hablemos Las mismas Podrán darnos Pequeñas misiones Que después de cumplir Bueno igual Y si es trabajo O sea Le quito mis like Porque ha buscado Imágenes y todo No obviamente El juego muestra Estas escenas Y lo ha tenido Que buscar con una mano Que tal Pua Pua MR Un saludito loco Gracias En este juego Básicamente Controlamos una red De chicas Que realizan Transmisiones Para adultos Donde debemos De tomar decisiones Que nos ayuden A conseguir Más fans Y dinero A costa de ellas Cada una tendrá Diferentes características Y de vez en cuando Deberás ayudarlas De diferentes maneras Para que puedan Rendir mejor En su trabajo Y aunque la temática Del juego Es un poco oscura En su momento Muchos youtubers Conocidos Decidieron subir Gameplays A sus respectivos canales Es el juego A ver Facebook Honeypop 1 y 2 Se trata de un simulador De citas El cual contiene humor Apto solo para mayores De edad En el Tendremos que interactuar Con varias chicas A través de respuestas Predeterminadas Y si todo sale bien Obtendremos un final feliz Este preferible Esto me ha hecho acordar Al video anterior Que vimos Este es mucho más preferible Que darle click A eso de las Maduras a 5 kilómetros De tu casa Acá no gastas Por lo menos nada Copia barata De Candy Crush Si terminamos el nivel Satisfactoriamente Al final Recibiremos una Representación gráfica Más exacta Del evento Si saben Lo que quiero decir Camidori Alchemimeister Es una novela gráfica Combinada con un poco De RPG Que fue censurada Por lo mismo Que las anteriores En este video Los productores Se pusieron muy creativos Con las escenas De reproducción Y es por eso Que terminó Ganándose su lugar No gastó 15 mil euros Negligé Se trata De otra novela gráfica Donde somos El gerente De una tienda De ropa interior En la que tenemos Que trabajar Rodeado de estas Amistosas chicas Si quieres descubrir El inesperado Final de esta historia Júgalo en tu PC Y te aseguro Que te sorprenderás O tal vez no No incites Estudio Tycoon En este juego Básicamente Controlamos las operaciones De un estudio De películas Para adultos Por lo que debemos De encargarnos De la logística Que todo esto conlleva Incluso tenemos La tarea de elegir A nuestros propios actores Quiero ser actriz De películas malas ¿Qué estás viendo? No Quizá consideraría ¿Consideraría qué? No Porinto o juro Este es un juego Un juego muy extraño En el que debemos Meternos a la tina De una chica Para molestarla Y así lograr Que la misma salga De ella Podemos vestirla De diferentes maneras Así como agregarle Diferentes accesorios Un juego Que solo podría Servirle a un pervertido Porino Party Es una novela visual Combinada con juegos De puzzle Donde podemos interactuar Con cualquiera De las ocho chicas Disponibles Las cuales nos presentarán Diferentes niveles Que al superarlos Desbloquearán Una imagen En la que podremos ver Mucho más Que su personalidad Más de lo mismo Esta entrega Consta de tres minijuegos De doble sentido Que se supone Replicarían momentos De intimidad Y autoexploración Que podríamos experimentar En nuestras vidas Solo basta con ver Como este sujeto Toma la palanca Para darse cuenta Que este no es un juego De conducir precisamente Lo mismo pasa Con los otros dos juegos Ya que son referencias Bastante obvias No No hace falta Que diga el nombre De este juego Porque estoy seguro Que algunos habrán Escuchado de él antes No Se trata de la historia De un hombre Que después de salir De la cárcel Busca venganza Contra la mujer Que lo denunció Y al descubrir Que vive solo Con su madre Y hermana menor Elabora un plan perverso Para aprovecharse De las tres No Probablemente Uno de los juegos Más oscuros De esta lista Lo que provocó Que no solo Fuera prohibido En Twitch Sino también En países enteros Donde es Claro No soy pendejo Rinse and repeat Este es otro juego Del mismo creador De Radiator 2 En él Básicamente Nos estamos duchando Cuando de repente Entra un hombre Musculoso Con lentes El cual procederá A ponerse Al lado nuestro Para hacernos Distintas peticiones Tendremos que ayudarlo A lavar Distintas partes De su cuerpo A lo que él Responderá Con una calificación Representada En porcentaje Honestamente Hola Seco ¿Cómo estás? Yo te quería saludar Porque sos mi dolor Son bastante sospechosos Sakura Angels Se trata De otra novela Visual En la que Casualmente Somos ese chico Solitario Que de la nada Se encuentra A dos chicas Con poderes mágicos Las cuales Nos intentan Proteger De una misteriosa Maldición Animal Studios Es un juego Un compromiso Es tan grande Que harán lo que sea Para que no nos pase nada Sakura Beach Uno y dos Para variar Nos encontramos Frente a otra Novela visual En la que Tendremos que Salta Todos son lo mismo Para que de vez en cuando Encontremos una imagen Provocativa Las cuales están Rep Se trata de una serie De novelas gráficas Las cuales fueron Second Life Oh Se trata de un mundo Second Life ¿Este juego está bañado? Se pueden realizar Distintas actividades E incluso Puedes introducir dinero Para tener acceso A más contenido Si fue prohibido De Twitch Fue porque En algunos servidores Se muestran imágenes Que podrían considerarse Inapropiadas Además de que El mismo simulador Permite hacer uso De herramientas Que involucran Actividades demasiado Obscenas Bueno es un simulador De vida Así que Ni siquiera puedo decir El nombre de esta Pero no creo que Este baneado del todo Es demasiado grosero Por lo que Solo me limitaré A poner sus siglas Para que sepan De que hablo En el se involucra Bueno así es lo que dice Creo Suck my dick Y el último No se quiere Solo me limitaré A poner sus siglas Para que sepan De que hablo En el se involucra Un tema de guerrillas Que termina En una situación En la que se abusa De muchas personas Estamos viendo juegos Baneados Y el contenido Es extremadamente gráfico Fácilmente podría Catalogarse como Un juego hentai The guy game Este es un juego De trivia Que salió En el año 2004 Disponible para Playstation 2 Xbox Y PC Esa es miniatura Pero Tenemos que responder Preguntas Las cuales nos darán Dinero Si es que elegimos La respuesta correcta Con este dinero Eventualmente Podremos reducir El nivel de censura Que presentan Los videos Y se realizan Preguntas Esto si está Más interesante Loco Por fin Algo que no es Un anime de mierda Que tiene 50.000 historias Por lo menos Esto es innovación No pasaba nada Pero si fallaban Con su respuesta Tenían que enseñar Sus pechos Frente a la cámara Hasta esto Lo aplaudo Porque ahora están Innovando Loco Una cosa es porno Normal Pero acá Han creado un juego Interactivo Porno Pero igual Es innovación Es Se diferencia A los demás No escriben Los otakus Simplemente Todo el puto video Del 90% Son los mismos juegos Con otros nombres Con otras caras Por lo que se ganaron Una demanda Ah si What the fuck Espera Realizan preguntas A diferentes mujeres Si estas acertaban Todo bien No pasaba nada Pero si fallaban Con su respuesta Tenían que enseñar Sus pechos Frente a la cámara ¿Cómo? O sea Fallar Significaba Que tenían que enseñarlo ¿Por qué? Porque no al revés ¿No? El juego Terminó Enfrentando Problemas legales Debido a que Una de las chicas Que aparecía En uno de estos videos Tenía solamente 17 años Ah ya Ok ok Bueno tiene sentido No se prende joven Se trata de una novela Visual lanzada En el año 2006 La cual tiene Como temática Y siguen loco A la mierda Esto es relleno Men Pero tampoco Se excedan Witch trainer Se trata De un juego Parodia Para adultos Basado en el mundo De Harry Potter En el Curiosamente El genio De Aladdin A ver a ver Cambia papeles Con el director Dumbledore Y una vez En su cuerpo Tratará de seducir A Hermione Pidiéndole favores Indesivos Nojo Cambio de algunos Puntos Para el Puta madre A lo largo De la partida Se presentarán Imágenes De algunos De estos eventos Por lo que No se trata De material Apto para todo Público Ahí está Por fin Bueno esto se animó Pero lo diferente Es que no son Imagencitas De PNG Ahí puestas Esto si te movías Todo Se desarrolla En una escuela Japonesa Donde controlamos A una estudiante Llamada Ayano Quien está Obsesivamente Enamorada De un chico De la institución Por esto Nuestro deber Es eliminar A toda la competencia Asesinando A las demás Chicas Que se encuentren Interesadas en él O haciendo Que su atención Se desvíe De otras maneras El mismo Fue prohibido De Twitch Hermano Ni no era menor Depende en que Pelé Además de tocar Temas delicados Como el acoso Estudiantil Pero igual no sé Pero eso si es Un juego Random Si imagino No creo que pueda Llegar a disfrutar Tanto como tú La verdad Amigo Pero mira Estuvo entretenido El men Hace videos Mira esto Por ejemplo Más interesante Me parecería Puro misterio Parece Este meme ¿Cómo se llamaba Este meme? El oso Perro Hola Esto fue Cuando yo comencé A subir memes Si viralizó Eso Bueno Ahí está Gente No sé qué decir Van La verdad Creo que se puede Mejorar también Hay más Más juegos Que supongo Que sí están Baneados De Twitch Específicamente Porque habrá pasado Algo ¿Te imaginas? No sé No solo por porno La mayoría Que nos ha mostrado Es por eso Así que si investiga Mejor esto Se puede hacer algo más No sé Así que nada Vamos a agradecer Al Sugar El día Dusko Rachu Nos vemos Soy su hijo Te lo dejo